El próximo código que te quiero compartir es el código del semáforo o del juez interno o más conocido como la conciencia. La conciencia fue puesta por Dios como un agente interno para poder descubrir todo lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, a veces habrá gente que te condena, habrá gente que te juzga, habrá gente que no cree en ti, pero la conciencia te pone como un semáforo, verde, 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 sigue para adelante, conquista lo que tienes por adelante, pero también te pondrá como un rojo y te dirá, ten cuidado, detente, esta gente no te conviene, esta conexión no te conviene, esta puerta no es buena, o te dirá amarillo, precaución, no hagas ese negocio, no te metas en esa relación que no te va a traer nada bueno. La conciencia como un semáforo, trata de escuchar la conciencia un poquito, porque fue puesta por Dios. Si te dice verde, vamos bien, si te dice rojo, mejor detente, si te dice amarillo, ten precaución. Bendecimos, le de suiza.